Ay, que sois como una gran familia. Para mí, para mí sois una gran familia. A mí me habéis ayudado muchísimo, pero muchísimo. Desde que entré aquí, desde el minuto cero, a mí me habéis ayudado muchísimo. En principio tenía un poquito de miedo, porque cuando te diagnostican la enfermedad, es como, sí, quiero saber más, pero a la vez no. A mí me ha impactado muchísimo, muchísimo en mi vida, porque desde que me diagnosticaron, dejé de trabajar, yo era una persona muy dinámica y muy constante, entonces el tema de perder el trabajo, de no trabajar, de solo quedarme en la casa y pues el venir a DEMBI a hacer fisio, tanto individual, grupal, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Animaría a la gente que les acaban de diagnosticar la esclerosis a que vengan a DEMBI, se informen, les van a ayudar muchísimo. Pues nada, comentaros, yo tengo dos niños, para mí era difícil decirles que tenía esclerosis, porque hoy en día, si lo miran en Google, hace mucho daño. Entonces les hice ver a lo que venía, que era una rehabilitación individual, a otra rehabilitación grupal y a una rehabilitación cognitiva, que eso me ayudaba el día a día a que estuviera mejor.